Hoy lo que hemos venido aquí a presentar es una actividad medioambiental donde lo que vamos a intentar transmitir a los ciudadanos y a los visitantes un decálogo de buenas prácticas, tanto en las playas como en los espacios naturales y para que se quede en la mente de cada uno y que esas buenas prácticas se mantengan permanentemente en su actividad diaria pues se le va a entregar un regalo, se le va a dar una explicación o la persona, el ciudadano, el visitante, se va a hacer una foto y lo va a subir a redes. Esa es la actividad que venimos a presentar y ya pues si alguien quiere decir algo más. Pues nada, en primer lugar daros las gracias por estar aquí, darle las gracias a Luis por haber tenido esta iniciativa de esta campaña de Juegas la Playa y el Medio Ambiente una campaña de concienciación muy necesaria en los tiempos que corren en la que además vamos a cumplir con cuatro objetivos de desarrollo sostenible cuatro ODS de la 12 a la 15 algunas cuestiones, además de cuidar nuestros fondos marinos pues también los regalos que se van a dar están hechos con materiales reciclados y desde luego pues es una campaña necesaria porque cada vez más nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo en el que la sostenibilidad es fundamental. Es también muy necesario que nuestros visitantes sepan que como ocurrió por ejemplo en la noche de los fuegos artificiales la playa no puede aparecer llena de bolsas de plástico y de suciedad. Tenemos que concienciarnos que la limpieza de playa es tarea de todos y por lo tanto pues este tipo de campaña lo que deben de es concienciar cada vez más a nuestros visitantes y a nuestros vecinos que tenemos que cuidar nuestras playas que tenemos que cuidar nuestros fondos marinos que solo tenemos este mar y desde luego pues con campañas así lo que intentamos es que cada vez más y sobre todo los niños pues vayan aprendiendo que es cierto que lo tienen bastante más interiorizado que los adultos. La acción va a pasar durante las próximas cuatro semanas tres veces a la semana por distintos sitios del municipio así que animar a todo el mundo a participar y sobre todo pues que puedan tener ese regalo como recompensa de que están reciclando, de que están atendiendo bien al decálogo de las buenas prácticas y sobre todo pues también que se publicite a través cada vez más de lo que hoy día son las redes sociales para que esa concienciación llegue a cuantas más personas mejor. Hay una parte en la que la gente puede reciclar en los contenedores también si es uno de los distintos, ¿no? Bueno, sí, es una de las cosas que...